La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me avanza. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me avanza. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me avanza. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me avanza. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. La luna es un pozo chico, la flore no vale nada, lo que vale son tu brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!